Como en años anteriores, la Concejalía de Bienestar Social y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel ha puesto en marcha un plan de ayuda a las familias de la localidad para la compra de material escolar. Este año con una novedad y es que las becas se extienden a las familias más necesitadas en lugar de a las familias numerosas. Hay familias numerosas que pueden disponer de recursos económicos para hacer frente a estos gastos que supone el material escolar y hay familias que no son numerosas, que pueden tener dos hijos o uno, que estén pasando por graves dificultades económicas debido a la falta de trabajo fundamentalmente. Con lo cual, este año, esa ayuda la hemos repartido entre todas las familias de la localidad, no solamente a las familias numerosas, que es como se venía haciendo hasta este momento. El consistorio ha destinado una partida presupuestaria de 1.600 euros, cuyos beneficiarios son 18 familias de la localidad. Para ello, previamente, los servicios sociales, junto con los centros educativos, han analizado la situación de los alumnos y las necesidades que sufren algunos a la hora de llevar el material a clase. Es una partida reducida, porque no hemos podido liberar más del presupuesto para este concepto, pero el reparto se ha hecho de acuerdo con Cáritas y la dirección del centro escolar, junto con el centro social. Es decir, se han estudiado los casos, caso por caso, y a aquellas familias que se ha determinado que efectivamente tienen falta de recursos y no pueden hacer frente al gasto, pues se les ha ayudado en unos casos con lotes completos de libros, en otros casos con algún libro que no tenían y que tenían que comprar. Y es que para el Ayuntamiento almoradiense ayudar a las familias más necesitadas es una de sus prioridades. Por ello, junto con las ayudas al material escolar, el consistorio dedica otra partida presupuestaria para contribuir con Cruz Roja en el Banco de Alimentos.